En la producción de Nicandro Díaz, la mexicana y el güero, se vienen cambios positivos para los personajes, ya que uno de ellos, que se ha vuelto el favorito de muchos seguidores de la historia, es el de la actriz Gala Montes, quien interpreta a Katia Ibarrola, una mujer de buenos sentimientos que ha sufrido mucho por el desapego emocional de su madre. Esto la ha hecho un poco inestable y rebelde, ya que no tiene una buena orientación sobre lo que está bien y está mal. Por dicha razón, siempre busca ser el centro de atención haciendo cosas que sabe que la meterán en problemas, pero eso no le importa. Esto sucede a raíz de la vida que ha llevado con su madre, Andrea Ibarrola, que es la actriz y taticantoral, una mujer sin escrúpulos que engaña a los hombres para sacarles el dinero. En esta farsa, en donde ha metido a su hija Katia siendo las dos cómplices y estafadoras. Sin embargo, Katia no se esperaba que a su vida llegaría un hombre que él haría cambiar de perspectiva, ya que hizo florecer el amor en su corazón. Él es Diego Torres, mejor conocido por ella como el Dieguapo, papel que interpreta Sian Chiong, quien tiene un doble rol, ya que es homosexual y tiene a su pareja Sebastián de la Mora, un cirujano plástico, quien es el actor Eleazar Gómez. Juntos han decidido no salir del armario y ocultar su homosexualidad, por el que dirán. Esto obvio no lo sabe Katia, que no ha perdido los deseos y las ganas de vivir un amor con un hombre que la ame de verdad. Y por Diego, ha cometido miles de tonterías, desde robar un reloj, fingir que tomó muchas pastillas para quitarse la vida, golpear a la supuesta novia de Diego y cambiar los implantes de una paciente del cirujano Sebastián. Pero toda esta actitud de Katia se irá mermando poco a poco, ya que su personaje evolucionará, dándonos la sorpresa, no solo de un cambio de imagen, ya que nos muestran que tendrá un cambio de look, pero también a su corazón llegará otro hombre que pondrá en jaque sus sentimientos por Diego, quien como hemos visto, no sé si tenga muy claro su amor hacia Sebastián, porque ha dudado, en algunas ocasiones, sobre los besos que le ha correspondido a Katia. Dime, ¿qué te parece el nuevo cambio de look de Katia? ¿Y quién crees que sea el nuevo amor de ella? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!